Que Dios te decida hermano, que Dios te decida Te decíamos felicidades, te decíamos felicidades Por cumplir un año más en la gracia del Señor Te decíamos felicidades Te decíamos felicidades Te decíamos felicidades Por cumplir un año más y creciendo siempre más Te decíamos felicidades 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 Hoy te cumple sin la chota Felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy que cumples un año más! ¡Muchas felicidades hermano y hermana! ¡Tú que cumples un año más de vida! ¡Que el Señor le concede muchos años más! ¡Que decíamos felicidades! ¡Que decíamos felicidades! ¡Por cumplir un año más de la gracia del Señor! ¡Que decíamos felicidades! ¡Que decíamos felicidades! ¡Que decíamos felicidades! ¡Que decíamos felicidades! ¡Felicidades! 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 ¡Hoy que cumples un año más! ¡Agrite a la honra la gloria Señor! ¡Aleluya Jesús! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.